Jennifer Peñate es una mujer barranqueña de 32 años de edad, residente del corregimiento El Llanito, más conocida artísticamente como La Peñate. Se viene destacando hace dos años en el género musical, como es el vallenato femenino, porque para ella su pasión es cantar. Jennifer Peñate es hija de pescadores, hija, hermana, prima, sobrina de pescadores, orgullosamente. Peñate es, mejor dicho, hija de cuna pobre, es criada con pescado, con bocachico. Y estoy aquí complaciéndolos en esta entrevista hermosa para darme a conocer y que me sigan en mis redes sociales. Quiero presentarles a ustedes mi talento empírico, que es mi vallenato, es todo para mí. Espero que me apoyen y me sigan en las redes. Al ritmo de la buena música y alegría que transmite esta mujer, ha logrado escalar cada día más en esta carrera musical. Y el crecimiento de sus redes sociales ha sido eficiente por todas las personas que la siguen y creen en su talento. En realidad tres años con esto, pero la acogida hace dos años, ya llevo mi primer video musical, que ha sido todo un hit, ya lleva 3.000 K de reproducciones y pues estoy muy contenta, las redes se dispararon, ya somos 3.000 en Instagram, ya somos 5.000 en TikTok y todo va surgiendo, todo va espectacular. Éxito le deseamos desde Enlace Noticias a un artista que desde ya apoyamos en Enlace Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!